Ojalá tuviera otra semilla del ermitaño. ¿Cómo una semilla? Si ya las hemos usado todas. ¡Encontré una! ¡Ah, es otra cosa! ¡Qué decepción! Oiga, Supremo Kaiosama, ¿cree que Zeno-sama de este mundo siga vivo? ¿Qué? ¿Hablas de Zeno-sama? De seguro sigue con vida. No importa de quién se trate. Nadie puede derrotar a Zeno-sama. ¡Ya veo! Se puede saber qué tramas. Tal vez funcione con Zeno-sama de este mundo. A ver. ¡Wow! ¡Zeno-sama! ¡Ah, sí funcionó! ¡Muchas gracias por venir! Pero, ¿qué? Zeno-sama. ¿Y quién es él? Él es Zen-o-sama, el dios más importante del universo. ¿Qué? Dime, ¿quién eres? ¿Tú fuiste quien me llamó? Sí. Verás, yo soy Goku. ¿En dónde estoy? ¿Qué feo lugar? ¿No hay nada aquí? ¿Tú fuiste quien lo hizo? No. No, no. Yo no fui. El culpable está allá arriba. ¿Qué fastidioso es? ¿Verdad que sí? ¿Y ahora qué pasará con nosotros? La verdad es que no lo sé. ¿Crees que debas deshacerte de él? Tienes razón. Me desharé de él. ¿Ah? Amigos, entren a la máquina del tiempo. Rápido, salgan de aquí, supremo Kai-o-sama. Su excelencia. Ah, sí. ¡Bulma, Trunks! ¿Qué están esperando? ¡Ven, se empiezan y enciendan la máquina del tiempo! ¡Desapareceré de este mundo! ¡Ya están aquí!